En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por favor, a nosotros y pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recién inaugurado el año de la misericordia, les invito en esta primera reflexión a esta palabra que aparece en nuestro tablero, refrescar la mirada. Los años de jubileo que han proclamado los papas y que han concedido a la Iglesia, siempre toman palabras centrales de nuestra fe. Palabras como redención, palabras como justicia, o palabras como misericordia. Y por eso considero que el primer deber nuestro está en esa invitación, refrescar la mirada. Porque las palabras se gastan. Se nota bien en los términos justicia, amor, paz. Llega el momento en el que, de tanto utilizarlas en tantos contextos, parece que las palabras pierden algo de su riqueza y de su capacidad de atraernos. Podemos decir, pierden algo de su frescura. Considero que con esta invitación que el Papa hace a toda la Iglesia, y por consiguiente también a nosotros como consagrados, nuestro primer deber es refrescar la mirada. Necesitamos descubrir como de un modo nuevo, qué es este misterio, milagro, anuncio, promesa de misericordia. Y a medida que vamos descubriendo o redescubriendo esa novedad, estoy seguro que estamos mejor preparados para vivirlo y también para compartirlo. Esta exposición está dividida en cuatro partes que aparecen también en el tablero. No son particularmente originales. De hecho, toman elementos que hemos mencionado en otras predicaciones. Pero, pues estoy convencido de que nuestra obligación no es tanto buscar la originalidad, sino el provecho, la utilidad. Así que, empezamos. La primera parte es la comparación entre la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. El segundo punto, el perdón como nueva creación. El tercer punto, que quizás es un poco más nuevo, es descubrirse en salida una expresión que utiliza bastante el Papa Francisco y el cuarto punto, verdaderas y falsas misericordias. Esos son los cuatro puntos que vamos a tratar. Empezamos con esto de la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. Es un tema central en el Evangelio. Creo que el versículo clave está en esas palabras que Cristo dirige a la multitud en alguna ocasión. Si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Estas palabras dice Cristo. Y lo interesante es preguntarnos en qué sentido quiere Él que nosotros vayamos más allá de la justicia de los escribas y de los fariseos. Por supuesto, como cristianos, buscamos en la Escritura y sobre todo es en el Sermón de la Montaña donde aparecen varias invitaciones del Señor que creo que nos ponen en la dirección de este tema. Por ejemplo, cuando dice nuestro Señor, ¿Habéis escuchado qué? Pero yo os digo. En esas expresiones también hay una invitación del Señor a ir más allá, a trascender. Por ejemplo, dice, Al que te pide que camines con él una milla, acompáñale dos. Al que te golpeen una mejilla, ponle la otra mejilla. Al que te pida la capa, déjale también la túnica. O cosas parecidas. Es decir, parece que el sello con el que Cristo quiere que se identifiquen sus discípulos es un sello de particular generosidad. Otro versículo del Evangelio que vuelve inmediatamente a nuestra memoria es aquello que él dice, Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Lo mismo hacen los escribas, los fariseos. Y nos invita a imitar al Padre Celestial que tiene una esplendorosa generosidad. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Retomemos ese último versículo. Si amáis a los que os aman, eso es una transacción. Una transacción es un intercambio, como cuando uno hace una compra. Entonces, es evidente que la lógica de la transacción no es suficiente para Jesús. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Traducido a este lenguaje, si os quedáis en la lógica de la transacción, ¿qué mérito tenéis? Y nos invita a pasar a qué. A una manera de obrar, que aquí llamamos lógica de la gratuidad. Un modo de obrar que se derrama con abundancia, con generosidad. El sol no pregunta si son buenos, si son santos, si son justos los que viven en la casa de la vereda tal, para ver si les alumbro o no les alumbro. La lluvia no pregunta si el campesino que está en tal o cual cementera es una persona de bien para ver si cae o no cae la lluvia ahí. Eso no lo hace la lluvia. Entonces, la lógica de la gratuidad es una lógica de generosidad, de abundancia. Y nosotros somos invitados a participar de esa abundancia y también a dar de esa abundancia. Ese pensamiento parece indispensable para redescubrir lo que es la misericordia. Dicho de otra manera, la misericordia es una palabra que no existe si implantamos la lógica de la transacción. De hecho, la lógica de la transacción es la desaparición de esa generosidad, de esa gratuidad que es indispensable para hablar de misericordia. Así, por ejemplo, una persona que va a un almacén y paga por comprar un vestido, unos zapatos, no siente que esté recibiendo como una misericordia esos zapatos. ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Me dieron los zapatos! Yo les pagué y me dieron los zapatos. No, no hay una bondad. Desde el momento en el que se establece una transacción, se establece una obligación. El comerciante no me va a dar los zapatos por mi bonita cara. El comerciante no me va a dar los zapatos por misericordia. Me los da porque yo le doy el dinero. Eso se llama transacción. Entonces, la lógica de la transacción es la lógica del intercambio y ese intercambio establece una, ¿qué? Establece una obligación. Allí donde hay un deber, donde hay un contrato, donde hay un pacto, ahí la palabra misericordia propiamente no entra. Yo no siento que me estén haciendo una gran misericordia dándome los zapatos por los que pagué. Entonces, este tema tiene una gran importancia porque dentro de la lógica de la transacción se vuelve incomprensible el tema de la misericordia. vamos a suponer que un niño muy pobre entra a esa tienda y el que está ahí en el mostrador se compadece de ese niño que lleva unos zapatos rotos viejos y dice, ¿yo por qué no le regalo unos zapatos a este niño? en el momento en el que le regala los zapatos con un acto de misericordia en ese momento el dueño de la tienda dice, pero ¿cómo así? me estás quitando dinero me estás quitando mi ganancia entonces la lógica de la transacción se centra básicamente en la obligación y cuando uno se centra en la obligación no hay propiamente espacio para la misericordia hay que recordar que particularmente los escribas y fariseos eran personas que veían la relación con Dios como una transacción para ellos la alianza sellada con Moisés era precisamente el pacto si nosotros cumplimos las cláusulas de la ley que las habían enumerado más de 600 si nosotros cumplimos esas 600 y tantas condiciones ya hemos cumplido nuestra obligación y ahora Dios queda obligado a lo suyo a que queda obligado Dios pues según la ley de Moisés según aparece en el libro del Deuteronomio Dios queda obligado a protegerlos a bendecirlos a que haya buena cosecha a que los enemigos no puedan destruirlos pero es una obligación que Dios tiene haz de cuenta como la persona que le paga a un grupo de escoltas si esos escoltas lo están defendiendo de sus enemigos de un posible atentado de un posible atraco pues es porque les estoy pagando y harto me toca pagarles entonces esta gente sentía que Dios era como el escolta al que le pagaban y la manera de pagarle era cumplir con todos los términos de la ley Jesús dice que esa justicia esa manera de mirar la relación entre el hombre y Dios no funciona Jesús dice que así no es la relación con Dios no funciona como esa especie de contrato como esa especie de pacto de obligación antes de seguir por esa línea bíblica conviene hacer un pequeño comentario sobre cómo la lógica de la transacción está tan presente en nuestras vidas aún sin darnos cuenta es que de hecho la lógica de la transacción es exactamente la que está plasmada en la ley del talión ojo por ojo diente por diente hay expresiones que uno ha dicho o que uno ha escuchado con alguna frecuencia que indudablemente van en esa misma dirección cuando uno dice mire si a mí me tratan bien yo trato bien eso es lógica de la transacción al que me trate bien yo lo trato bien el que quiera ser antipático conmigo pues yo no tengo por qué ser amable con él o con ella entonces eso es lógica de la transacción este no es un tema remoto que se queda perdido en las páginas de la biblia en el caso de nosotros los religiosos esto impacta todo esto impacta la obediencia esto impacta la vida comunitaria esto impacta la evangelización hay personas que miran la obediencia como una especie de transacción con el superior como resulta que estos frailes dominicos de colombia por tercera vez me han pedido en distintas ocasiones pero esta es la tercera vez que hago parte del consejo de provincia entonces pues indudablemente uno está viendo eso todo el tiempo la gente que mira la obediencia como una especie de favor que se le hace al superior entonces el superior queda en condición más o menos de pedirle un favor al otro mira si me ayudas yendo a tal parte y como eso es una especie de inversión que está haciendo el religioso entonces él también espera bueno pero no se te olvide que me habías dicho que yo iba a hacer la maestría entonces esa es una transacción entonces yo voy a ese lugar difícil normalmente un lugar incómodo un lugar de misión un lugar menos popular o con menos poder yo voy allá pero ¿cuál va a ser? mi parte ¿no? ¿qué es lo que yo voy a sacar? o sea esto inmediatamente empobrece nuestra vida comunitaria la lógica de la transacción empobrece nuestra obediencia porque si nosotros miramos obedecer como hacerle un favor o como hacer una inversión al superior pues obviamente después vamos a esperar que haya una retribución que haya un pago sí pero es que yo le ayudé con tal cosa en una de sus últimas visitas canónicas a nuestra provincia el maestro de la orden nos hacía esa corrección en público a nosotros los dominicos decía no se puede estar viendo la obediencia como una especie de acuerdo y sobre todo si se mira como un acuerdo temporal muchos frailes tienen la tentación de ver estudios especialmente estudios avanzados como una ocasión de mejorar su condición mejorar su condición significa tener un puesto más alto así nos volvemos cuando esto se implanta en nuestra vida entonces le pide el provincial a tal persona fíjate el lenguaje que utilizo le pide bueno mira ve unos tres años a esa parroquia y luego hablamos de eso que es transacción ese es un negocio ese doctorado que tú querías hacer ese tiempo en el exterior ese año sabático todos esos son como premios y entonces yo te doy esto y tú me das esto eso es una transacción el maestro de la orden con muy buen tino con gran sabiduría nos corregía así no es la obediencia y decía una cosa que es muy interesante en principio toda obediencia es a tiempo ilimitado que luego las circunstancias las necesidades sean otras está bien pero en principio toda obediencia es a tiempo ilimitado indicando que que no hay transacción ahí algo parecido sucede en términos de vida comunitaria también en la vida comunitaria la lógica de la transacción nos empobrece terriblemente porque esto significa que si tenemos religiosas marcadas por la lógica de la transacción estas son hermanas que inmediatamente van a buscar hablar con estar con y ser amables con quien le caiga bien entonces que comunidad se puede hacer así si yo estoy en una comunidad por ejemplo de 10 12 religiosos pero resulta que hay 4 con los que me identifico plenamente estudiamos juntos somos grandes amigos la pasamos muy bien si yo empiezo a quedarme únicamente con esos 4 los que me caen bien que comunidad va a surgir ahí espontáneamente lo que va a suceder es que van a empezar a formarse pequeños núcleos a veces llamamos roscas y esas roscas van a entrar en conflicto unos con otros y de inmediato el lenguaje que se va a implantar es ah usted como es de Pedro usted es de Pablo usted es de Apolo usted es de incluso hay personas que miran los gobiernos provinciales o los gobiernos generales en esos términos como usted era muy amigo de la hermana tal que era la provincial pero esa ya pasó entonces ahora le toca el turno a la otra rosca fíjese la miseria a la que llegamos ya como se fue su madrina y amiga y protectora sempiterna que era la que la tenía así en una tacita de plata y la cuidaba y la cuidaba y a esa se le acabó entienda que se le acabó su protectora ahora llegó nueva administración eso es una tristeza pero a eso se llega por la lógica de la transacción por eso Jesús dice si ustedes no superan esto no es que no han entrado no han empezado a entrar en el reino de Dios es evidente que si la lógica de la transacción se impone en una congregación religiosa solo podemos esperar desastre porque se van a perder esos pilares nuestros sobre todo de comunidad y de obediencia incluso tarde o temprano esos apegos y esas conveniencias tienen repercusiones en los otros dos votos de pobreza de castidad es muy triste ver como lo he visto yo en mi comunidad y en otras partes que ciertos oficios de tal manera están unidos a ciertos privilegios que entonces la gente sabe que esos son los deseables y se convierten casi como en un botín que hay que buscar pero también hay que pagar por eso eso es una lógica de transacción eso de inmediato empobrece la concepción de nuestros votos como religiosos la castidad termina sufriendo en eso es inevitable que esa clase de apegos esa clase de conveniencias abran puertas de infidelidad adentro o afuera de la comunidad en este momento no importa lo cierto es que eso va a tener consecuencias el último elemento que quiero destacar de la lógica de la transacción para que se vea porque es una especie de cáncer que tenemos que vencer es el caso de aquellas personas que son más débiles o que son menos interesantes esas personas que también vamos a ser nosotros estoy pensando en el caso de la enfermedad estoy pensando en el caso de la vejez es evidente que cuando uno habla de lógica de transacción uno con quien quiere hacer negocios pues con quien está bien nadie quiere hacer negocios con el barco que se está hundiendo nadie quiere hacer negocios con la empresa que está en quiebra pero resulta que la vida humana se hunde se hunde porque a todos nos puede llegar ese accidente cerebrovascular a todos nos puede llegar el parkinson a todos nos puede llegar en el mejor de los casos la avanzada edad o senectud y entonces que pasa que va a ser de nuestras comunidades que va a ser de los miembros más frágiles de nuestras comunidades si la lógica de la transacción se mete esto también sucede entonces los ancianos no son interesantes a quien le interesa hablar con un viejito con una viejita que el único que sabe recibir repetir sus mismas historias nadie quiere estar cerca del enfermo nadie quiere estar cerca del anciano nadie quiere estar cerca de la persona que está confundida o en crisis entonces fíjate como la lógica de la transacción nos va llevando a un mundo de egoísmo nos va llevando a un mundo de autocomplacencia y de pura conveniencia individual y eso destruye los últimos rastros de vida comunitaria ¿por qué resulta atractiva la lógica de la transacción? porque tiene más o menos un aspecto de justicia se ve muy bien precisamente en las transacciones comerciales yo pagué lo que valían los zapatos me dieron los zapatos queda contento él quedo contento yo todo es justo pero es una apariencia ¿qué va a pasar cuando yo no pueda pagar? y el problema no son los zapatos el problema es cuando yo no pueda ser interesante es que yo voy a tener la fuerza que tengo ahora la voy a tener toda la vida ¿a qué distancia estoy yo de una tragedia que me puede dejar tirado en una cama el resto de mi vida? ¿a qué distancia estoy? ¿a quién no le puede pasar un accidente? sea exterior o un accidente como hemos dicho cerebrovascular o una cosa de esas a cualquiera de nosotros nos puede pasar y entonces dentro de la lógica de la transacción ¿cuál es la única respuesta frente a esas tragedias? pues ustedes la conocen porque están enteradas de lo que sucede en el mundo la única respuesta es eutanasia esa es la única respuesta el enfermo terminal el que está sufriendo mucho que le queda únicamente la eutanasia y eso se ve como cosa perfectamente normal nuestro país Colombia tristemente es de los que está a eso lo llaman adelantado de los que está más adelantado en este tema de eutanasia las leyes de eutanasia que ya rigen en nuestro país son peores son más diabólicas que las que existen por ejemplo en Alemania o en Inglaterra para eso si somos adelantados en eso si queremos ser del primer mundo tener las leyes más avanzadas de cómo eliminar al que estorbe porque hay un rezago todavía de familia y de compasión no suceden más muertes por eutanasia creo que a fecha presente no habrán muerto más de 5 personas o algo así por medio de esa aprobación legal o apoyándose en esa aprobación legal pero la situación actual de eutanasia en Colombia es brutal a eso lleva la lógica de la transacción casi todos los grandes pecados y tragedias que ustedes ven en contra de la familia y en contra de la vida tienen que ver con esto la manera como se elimina el feto no deseado es esa exactamente que le trae este feto a mi vida nada me arruina mis planes arruina mi figura arruina mis aspiraciones de estudio de trabajo pues muere que me da no me da nada que le tengo que dar nada que se muera esa es lógica de la transacción que se muera que desaparezca ahora entendemos que la lógica de la gratuidad no es una bondad nuestra para con Dios la lógica de la gratuidad oígamelo bien es la única posibilidad de supervivencia que tiene la iglesia y que tiene nuestras comunidades si la lógica de la gratuidad no entra siempre voy a buscar en la vida comunitaria mi rinconcito de amiguitos y de amiguitas y no puede sobrevivir a largo plazo una congregación religiosa así entonces entrar en la lógica de la gratuidad que en el fondo es entrar de lleno en el año de la misericordia no es una moda porque lo diga ahora el Papa Francisco entrar en la lógica de la gratuidad no es simplemente una opción entre muchas opciones entrar en la lógica de la gratuidad no es un favor que le hacemos nosotros a Dios entrar en la lógica de la gratuidad es la la posibilidad de supervivencia entonces necesitamos que esto suceda y ahora si volvemos a la parte bíblica como se entra la lógica de la gratuidad se entra la lógica de la gratuidad cuando uno se descubre necesitado es decir la lógica de la gratuidad solo existe como contagio solo aquel que se siente maravillosamente espléndidamente sobreabundantemente amado solo ese conoce esta lógica y donde me puedo sentir yo así me puedo sentir así cuando descubro la profunda realidad de mi ser de mi pecado de mi incoherencia de mi necesidad hay una frase que vamos a tener muy pronto en la santa misa en los días que siguen que duro eso que dice Jesús prostitutas y publicanos van delante de ustedes al reino de Dios y da esta explicación nuestro señor Jesucristo porque vino Juan y estos se arrepintieron te acuerdas que antes había dicho si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de Dios y ahora nos dice prostitutas y publicanos van delante de vosotros al reino de Dios las dos cosas están relacionadas pero por qué por qué estas personas usualmente excluidas para Cristo tienen tanto significado no por sus oficios por supuesto sino por el arrepentimiento la entrada a la lógica de la gratuidad es a través de la conciencia viva de quien soy ante Dios en ese sentido nuestra tradición dominicana es abundante y bella sobre esa dimensión dominicana vamos a comentar después en otra charla pero por ahora mencionemos esa especie de lema persistente de la doctrina de Santa Catalina de Siena el comienzo el cimiento de todo el edificio espiritual es el conocimiento de sí mismo porque en el conocimiento de uno mismo uno llega a percibir si de verdad es atento uno llega a percibir su inmensa necesidad su grandísima indigencia y también percibe estoy seguro llega a percibir la necesidad de perdón cuando se llega a esa necesidad de perdón y cuando se recibe ese perdón entonces podemos hablar de una experiencia de gratuidad y el que ha tenido esa experiencia de gratuidad a esa persona ese sí puede entender este lenguaje ese es el camino del evangelio por eso yo quiero sacar una última conclusión ustedes ven que este es el primer punto y también es el más importante por eso le doy este tiempo si ustedes quieren de verdad celebrar el año de la misericordia en sus obras apostólicas la manera eficaz de experimentar la misericordia es por el camino del arrepentimiento sobre esto diré algo más cuando comentemos lo de verdaderas y falsas misericordias la verdadera misericordia siempre empieza por el arrepentimiento por ahí empieza incluso antes de la sanación física acuérdate cuando le ponen ese paralítico a Cristo que lo bajaron después de quitar unas losas del techo lo primero que hace Cristo es darle experiencia de misericordia en su corazón tus pecados están perdonados lo primero es eso perdón de los pecados conversión eso es lo primero para llegar a la lógica de la gratuidad para superar la lógica de la transacción las comunidades que estén marcadas por la lógica de la transacción perderán el sentido de sus votos yo espero que a ustedes no les haya sucedido lo que nos ha pasado a nosotros con algunos pocos frailes esto es más bien de otros tiempos que después de retirarse de la comunidad entonces piden indemnizaciones por todos los puercos años que les trabajé ahí se ve que era lo que movía a la persona ¿no? transacción denme mis cesantías denme a ver porque yo soy el que les di ahora ustedes me dan a mí solo se puede sobrevivir solo se puede sobrevivir como vida religiosa si esta lógica de la gratuidad habita en nosotros y solo habita esa lógica de la gratuidad si de verdad entramos en caminos del conocimiento de sí en caminos de arrepentimiento y de experiencia de perdón y conversión pasamos al segundo punto el perdón como nueva creación bueno esto lleva un hilo por supuesto entonces ¿qué es lo que experimenta la persona que de verdad se arrepiente? la Biblia le da un nombre a eso lo llama nacer de nuevo eso es lo que sucede sois nueva criatura me parece tan bella esa exclamación que está en el ritual del bautismo el 8 de diciembre tuve ocasión de celebrar un número de bautismos y de primeras comuniones y me como que me brillaban las letras del ritual cuando se le dice a los recién bautizados sois nuevas criaturas el perdón como nueva creación el título general de esta charla es refrescar la mirada refrescar la mirada sobre la misericordia la misericordia está muy unida al perdón se nota especialmente en aquella parábola del hombre que no quería perdonar ustedes se acuerdan que había un hombre que debía miles de talentos una cifra absolutamente imposible de pagar alguna vez encontré una explicación sobre cuál era el valor de esos talentos un talento era una medida de peso y entonces cuando se habla de talentos se habla de talentos de oro o de talentos de plata pero es una medida grande eso significa que un talento de plata por ejemplo eso vale pero muchísimo dinero o sea tú das de cuenta unas cuantas libras de plata pura eso cuánto vale y resulta que había un hombre de estos que debía mil diez mil talentos de esos bueno la cifra para hacer la historia corta la cifra equivale a miles y miles de millones de dólares de hoy eso era lo que este hombre debía o sea tú imagínate una persona que tiene una deuda de miles de millones de dólares esa era la condición que tenía y entonces resulta que le perdonaron su deuda pero luego él no quiso perdonar al otro bueno la historia a qué va va a indicar que la experiencia del perdón es probablemente la experiencia más cercana la más densa de misericordia y yo creo que la celebración del año de la misericordia ha de ser una gran experiencia de perdón pero como hay que refrescar la mirada también hay que refrescar lo que entendemos por perdón y ese es el propósito realmente de este segundo punto refrescar nuestra comprensión sobre lo que es el perdón sucede lo siguiente que nosotros con mucha frecuencia miramos el perdón como una especie de vuelta al pasado pero si tú examinas bien esa expresión nueva creación no es una vuelta al pasado es un llamado al futuro y en este sentido yo creo que necesitamos una conversión una conversión en nuestro modo de entender lo que es perdonar prácticamente desde niño he oído esta expresión refiriéndose al perdón aquí no ha pasado nada es una expresión bonita ¿no? cuando uno ha tenido una equivocación cuando uno quizás ha lastimado a alguien y esa persona dice mira no te preocupes no ha pasado nada bueno eso es bonito eso se oye eso se oye bien pero hay que tener cuidado porque es una expresión es una expresión que puede engañarnos sobre todo porque aunque mis palabras digan aquí no ha pasado nada resulta que en la memoria hay muchas cosas que quedan entonces viene otra frase el que dice que perdona pero no olvida en realidad no ha perdonado se supone que esa consigna se dirige especialmente a aquellos que dicen yo perdono pero no olvido entonces viene la frase que dice no señor si usted no olvida no ha perdonado esa frase parece una consigna bonita pero ahora dime cómo se practica eso o sea cómo le ordeno yo a mi memoria que borre los maltratos o las humillaciones o las traiciones o el abandono claro las cosas elementales no son difíciles de perdonar y quizás con alguna frecuencia hasta las echamos al olvido cuando se trata de cosas pequeñas pero por ejemplo hace poco en alguno de estos grupos de oración que trato de acompañar y servir un muchacho comentaba su situación no fue solamente que el papá lo abandonó sino que el papá lo negó durante 14 15 años el papá negó ser el progenitor de ese muchacho o sea este hombre ni siquiera podía saber quién era su papá porque hábilmente el papá se había escabullido se había desaparecido entonces no en una ni en dos sino en muchísimas ocasiones este muchacho experimentó agrio agrio abandono sobre todo que él no entendía por qué mi papá me hace eso o sea yo no le hice nada por qué mi papá me abandona así por qué me niega por qué cuando lo he necesitado no aparece eso no pasó ni una vez esta sensación de abandono no pasó ni una vez ni dos ni cinco esta ha sido la vida ese muchacho ahora acércate a ese muchacho y dile la consigna aquella no basta con que digas que lo perdonas tienes que olvidarte de eso es una cosa irracional por eso les digo que necesitamos renovar nuestra comprensión del perdón porque con frases que tienen algo de belleza pero que son tan superficiales porque eso se llama ser superficial nosotros no vamos a afrontar las verdaderas y duras miserias de tantas personas o de nosotros mismos decía un gran pedagogo la gente se acuerda poco de lo que usted les dijo pero se acuerda mucho de cómo los hizo sentir usted y eso es totalmente cierto hay muchos profesores por ejemplo que uno tuvo en escuela elemental uno ni se acuerda que era lo que enseñaban pero si se acuerda como lo trataban entonces si queremos de verdad renovar nuestra experiencia de misericordia tenemos que mejorar nuestra comprensión del perdón el perdón no es un salto atrás el perdón es un salto adelante ese es el mensaje el perdón es un salto adelante entonces perdonar no es hacer de cuenta que no ha pasado nada para cosas pequeñas eso sirve ustedes se imaginan este muchacho que ahora está con 17 y tantos años yo lo conozco hace unos dos años ustedes se imaginan este muchacho encontrándose con el papá y diciéndole papá aquí no ha pasado nada eso no tiene sentido eso es demasiado superficial banal por favor yo pido respeto al corazón humano en este año tenemos que hablar mucho de perdón pero hay que saber hablar del perdón no decir tonterías me perdonan ustedes no decir bobadas yo no puedo salir con el cuento de que el que no olvida no perdona de verdad díselo a ese muchacho no se te olvide ese caso y tú conocerás muchos otros más los casos de persecución los casos de marginación los casos de humillación cada uno de nosotros en su corazón se parece a un teclado y hay teclas que suenan poco pero hay teclas que suenan durísimo por ejemplo hay personas a las que la tecla de la humillación les retumba y si me humillaron se acuerdan el día la hora la temperatura viento del este humedad relativa guardan como si fuera grabado a fuego es que me humilló y me humilló y me hizo sentir mal y fue con ganas y me humilló y no se le olvida la humillación a otras personas les suena más la tecla de la traición a otras personas les suena durísima la tecla del abandono como ya se dijo a otros les suena la tecla del insulto cada uno de nosotros tiene una estructura de memoria que es diferente yo me acuerdo una muchacha que cuando la conocí debía tener algo menos de 30 años sería una cosa así y esta muchacha había tenido una pésima relación con su familia especialmente con el papá yo puedo decir que cada uno de los gritos insultos maltratos de ese papá estaban vivos en el corazón de ella o sea como si hace media hora el papá la hubiera gritado así tenía aquí la voz de él entonces cada persona tiene un teclado y en ese teclado cada uno responde distinto ¿por qué advierto esto? porque otra de las soberanas tonterías que cometemos nosotros cuando vamos a dar consejos en este tema es pues tampoco es para tanto usted no sabe cuánto le duele a la otra persona en el caso mío por ejemplo a mí me puede doler hablando de mí solo de mí en este caso a mí me puede doler más una traición que una humillación me suena más duro la tecla de la traición como a mí no me suena tan duro la tecla de la humillación si yo me encuentro con una persona que fue maltratada marginada una persona a la que el superior o el provincial lo hizo quedar mal prácticamente lo humilló en público yo me encuentro con ese hermano y le digo hombre pero no le des tanta importancia eso ya pasó hombre usted no sabe qué tan duro le suena la tecla a esa persona uno tiene que tener cierta cierto mínimo de sensatez para darse cuenta que las cosas duelen entonces fíjate los errores que solemos cometer si quieres escribirlos hay como una lista hay por lo menos tres errores graves que cometemos al hablar del perdón primero para mí lo digo abiertamente es un error esa consigna de que el que no olvida no perdona eso es un error salir con esa historia eso solo sirve si como error a uno no le dieron el postre en el último almuerzo eso si se le puede olvidar a uno pero depende porque si el postre era muy bueno bueno en todo caso eso se le puede olvidar a uno si eso se puede olvidar pero es un error utilizar esa consigna yo les invito seriamente cancelen eso de su lenguaje cancelen eso porque realmente es inútil que le digo yo a una persona para que olvide mire olvídese olvídese que quiere decir que me van a poner unos electrochoques ahí para que desaparezca eso de mi vida difícil segundo error grave que cometemos se nos olvida que cada corazón es un teclado distinto las personas reaccionan de modo diferente cuidado con eso pero el tercer error que es el peor es creer que perdonar es saltar al pasado nadie puede saltar al pasado lo que sucedió ya sucedió ya sucedió entonces son tres errores muy graves que cometemos invitar a un olvido imposible es un error grave no tener en cuenta que le duele particularmente a la otra persona es un error grave mirar el perdón como un salto al pasado es un error grave a veces en la formación cometemos esta clase de errores me parece con mucho trabajo y poco a poco se van abriendo esos corazoncitos se van como abriendo y van mostrando lo que llevan dentro hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque muy fácilmente nos equivocamos con esas personas muy fácilmente muy fácilmente caemos en este tipo de frases ¿cuánto duele eso? hay personas que están más afectadas que otras incluso en temas tan duros tan supremamente duros como es el abuso físico o el abuso sexual eso cambia de una persona a otra hay personas que han pasado por esa experiencia espantosa y sin embargo cuando uno las trata habla con ellas como que nunca se daría cuenta yo no sé como que Dios les ha dado una abundancia de espíritu de sanación que aún pasando por una cosa tan brutal como ser abusado sexualmente de niño o de niña lo han superado hay otras personas que en cambio dicen abiertamente desde ahí mi vida se volvió un infierno y se enredan en una cantidad de cosas entonces no hay dos personas iguales cuidado con eso uno tiene siempre que mirar hasta donde esto le impacta pero el propósito principal está en eso que decimos ahí el perdón es nueva creación entonces cuando invitamos a perdonar no debemos invitar a olvidar en la mayor parte de los casos eso es un llamado inútil y casi insultante acuérdate siempre del caso que te mencioné un muchacho 15 años abandonado y negado por el papá y ahora que tú le digas no olvide olvide que entonces el perdón es nueva creación y eso significa que cuando invitamos a perdonar lo que invitamos es a abrirnos al futuro que Dios puede crear a partir de un corazón que no quiere ponerle obstáculos sobre esto hay una predicación que con todo cariño les ofrezco está en mi blog si ustedes la buscan en internet frenelson.com y luego pone las siguientes palabras perdón del principio es una catequesis que tuve hace una semana sobre este tema lo que se llama el perdón del principio y el perdón del final porque en el Padre Nuestro decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden a qué perdón se refiere Cristo ahí entonces es importante ese tema de lo que se llama el perdón del principio y el perdón del final le resumo aquí muy cortico perdón del principio es hacer el acto voluntario de no ponerle obstáculos a Dios yo no quiero que esto frene tu amor yo quiero dejar las puertas abiertas yo no quiero enredarme ni dejarme aprisionar por sentimientos negativos hacia nadie ese es el perdón del principio el perdón del final es la reconciliación lo que la Biblia llama la reconciliación es el gran shalom es la paz última ese es el perdón del final entonces en el Padre Nuestro cuando nosotros decimos que nosotros perdonamos a los que nos ofenden no estamos diciendo ya estoy reconciliado tenía yo por ahí una cuñadita chismosa cizañera o cizañuda dicen otros antipática arrogante mete problemas entonces no puedo decir el Padre Nuestro ¿por qué? porque no nos hemos reconciliado no señor acuérdese perdón del principio es no poner obstáculos perdón del final es reconciliación entonces el perdón del final no es el que pide Cristo en el Padre Nuestro porque nadie podría decir el Padre Nuestro ¿cuándo puede decir uno que está perfectamente reconciliado? secuestraron a mi papá lo mataron en cautiverio pero yo ya me di un abrazo con esos guerrilleros ahora sí puedo ahora sí puedo decir el Padre Nuestro no nos digamos tonterías entonces el perdón ¿cómo tenemos que predicar el perdón? yo les invito a que prediquemos el perdón basándonos en este sencillo en esta sencilla propuesta primero recuerde que lo básico es empezar por el perdón del principio el perdón del principio es no te aferres a los sentimientos negativos ese es el perdón del principio el perdón del principio es te estás haciendo más daño tú que el daño que quisieras hacerle como acto de justicia a esa otra persona ese es el perdón del principio entonces no te apegues a eso no te aferres a eso segundo dale oportunidad a Dios de que escriba una nueva historia contigo eso me parece bellísimo y eso es bíblico y eso es real y eso es humano dale una oportunidad a Dios de que construya de que escriba una nueva historia contigo tercero la experiencia que has vivido te capacita particularmente para servir y amar a otras personas dependiendo de la historia que la persona haya tenido por ejemplo el muchacho este que les cuento el muchacho del abandono paterno gracias a Dios y gracias a que está en este grupo de oración tengo que decirlo así porque es que él mismo lo dice gracias a su grupo de oración y gracias en primer lugar a Dios nuestro padre este muchacho de tal manera ha superado eso que digamos lo va superando de tal manera que es un manantial de fraternidad este chico es una cosa impresionante es decir el que ha pasado por una terrible dificultad cuando sale queda especialmente capacitado para ayudar a los que están pasando por situación semejante algo parecido al drogadicto que sale de su vicio es el mejor apóstol de los que hoy están en cadenas de la droga el que ha estado encadenado al resentimiento cuando sale es el mejor apóstol para ayudar a esos entonces esos son esos son mis modos esos son mis modos hacerle ver a la persona que Dios tiene algo bueno primero no te dejes envenenar más eso te está haciendo más daño a ti que a otra persona date la oportunidad de dejar esa cadena dígate la manera tan bonita de plantear el perdón segundo permítele a Dios que escriba una historia nueva contigo tercero esto te está capacitando como tú no te imaginas para una realidad nueva para un trabajo nuevo para una vida nueva esa es una experiencia real de misericordia y por favor el otro lenguaje ay ya por favor ya dejémoslo démosle cristiana sepultura eso no sirve eso no sirve y eso lastima tercero descubrirse en salida estamos refrescando la mirada sobre qué es la misericordia llevamos dos puntos la misericordia como lógica de la gratuidad y la misericordia como perdón que nos hace criaturas nuevas vamos para el tercer punto estos puntos últimos son más breves porque ya las bases están puestas descubrirse en salida en salida es una expresión que utiliza mucho el Papa Francisco para indicar una actitud mental emocional espiritual de aquel que no tiene su centro en sí mismo tiene su centro en Cristo y tiene su centro en el prójimo en necesidad lo que yo he visto es que la manera más eficaz de predicar la misericordia o la experiencia de la misericordia de dar misericordia quiero decir es a través de esas experiencias de salir ese salir de sí mismo esto se entiende mejor con un ejemplo lamentablemente la época en la que vivimos está muy marcada por el individualismo muy marcada por el egoísmo demasiado y otros ismos no el materialismo el hedonismo el consumismo todos esos es muy bello cuando personas que han estado tan subyugadas por esa mentalidad contemporánea tienen la experiencia de dar a otros piensa por ejemplo en una misión para la época de navidad en muchos sitios para la época de semana santa en muchos sitios se organizan misiones y en algunas partes se hacen misiones donde van por ejemplo postulantes o van novicios o van aspirantes a la vida religiosa o simplemente grupos de estudiantes de nuestros colegios la parte más bella me parece a mí es lo que sucede después de la misión la parte más bella es cuando nos reunimos después del trabajo misionero nos reunimos y entonces bueno ¿qué descubriste? ¿qué significó para ti esto? ya sabemos lo que una buena parte la gente va a decir es mucho más lo que uno recibe que lo que uno da y eso sigue siendo cierto eso es descubrirse en salida lo que quiero decir es que el descubrimiento de la misericordia no es una teoría no es una explicación sino que son las experiencias prácticas las experiencias reales de dar las que hacen que la persona descubra dentro de sí una generosidad que no sabía que tenía una alegría que no sabía que tenía unos talentos que no sabía que tenía a través de esa experiencia de dar nos descubrimos una comparación muy infantil puede servir en este caso piensa en el caso de una bolsa grande que tiene regalos que tiene herramientas pero uno no sabe lo que está ahí cuando uno está en necesidad o cuando uno está frente al necesitado se ve obligado a buscar en su bolsa en la bolsa de sus recursos en la bolsa de sus recuerdos en la bolsa de su corazón y por eso es una gran misericordia llevar a las personas a que descubran lo que tienen pero que no saben que tienen yo realmente anhelo que en este año bueno en toda nuestra vida pero digo en particular en este año de misericordia nosotros mismos podamos descubrir que tenemos mucho más de lo que parece que tenemos pero eso no se descubre sino dando dicho de otra manera con una frase más cortica solo el que da sabe lo que tiene llegamos llegamos a conocernos a nosotros mismos no solamente en un acto que podría correr el riesgo de ser egoísta no solamente en el acto de la introspección porque la introspección siendo necesaria y el recogimiento siendo necesario a veces tienen el peligro de seguir en la misma lógica del egoísmo y del encierro en el acto de darnos en el acto de gastarnos por el otro en ese momento descubrimos lo que tenemos y es muy importante que la misericordia sea para nosotros una experiencia no una teoría sino una experiencia experiencia que ya vemos que tiene dos fases tiene una fase que es yo siento compasión y misericordia por parte de Dios esa es una fase pero luego hay otra fase y esa otra fase es cuando me acerco cuando doy al prójimo y en ese dar al prójimo ahí descubro lo que tengo ahí descubro lo que soy yo creo que varios de nosotros lo hemos vivido en el tiempo que yo llevo de vida religiosa no me he encontrado un solo formador que cuando recibe su nombramiento diga estoy perfectamente capacitado la mayoría de los que hemos ayudado en formación mi ayuda ha sido muy poca ciertamente pero algo la mayoría de los que hemos tenido que ver con la formación lo primero que uno siente es esto me queda grande yo no estoy capacitado para esto por eso con tanta frecuencia le tienen que hablar a uno de la famosa gracia de estado no es que Dios no lo va a dejar solo Dios le va a dar un auxilio particular para su labor de superior para su labor de formador Dios le va a dar un auxilio especial a usted y la verdad es que Dios da ese auxilio pero también es que uno se descubre a sí mismo en el acto de donarse en el darse uno sabe quien es por eso la persona taponada la persona sellada en su egoísmo entre otras desgracias sufre que nunca sabe de verdad quien es donde conocimos nosotros en plenitud a Jesucristo en la cruz en la desnudez de su cuerpo en la herida de su costado pero sobre todo en la donación de su amor en la donación de su sangre ahí supimos quien es Cristo entonces solo podemos descubrirnos en el crucificado o mejor en la cruz del crucificado y por eso es importante que este año de misericordia no sea un año de banalidad sobre esto vamos a hablar en el último punto este no puede ser un año de banalidad simplemente de sentimientos de sentimientos rosaditos y de una especie de laxitud doctrinal y moral y litúrgica no por Dios no trivialicemos les suplico no trivialicemos la misericordia la experiencia de dar misericordia es la experiencia de dar la vida de dar la sangre con esas expresiones que tienen los españoles lo puso todo en el asador dicen ellos no me guardo nada esa es la experiencia que me lleva realmente a conocerme no es ese también el lenguaje que utiliza Cristo hace no mucho teníamos en el evangelio el texto de la viuda que dio dos moneditas pero que es lo que Cristo elogia dio todo lo que tenía para vivir tú no podrás saber lo que significa ser religiosa si no te entregas toda pero toda y ese es el sentido de los votos entonces el año de la misericordia tiene que ser el año de la verdadera donación el año de vivir a fondo cada uno de nuestros compromisos porque en la entrega que es lo propio de los votos en la entrega de cada uno de nuestros votos que es lo que estoy haciendo llegando a mi límite es que eso de que le digan a uno que sea obediente y que sea casto y que sea pobre y que viva en comunidad y que alegraos en el Señor eso lo lleva a uno al límite pero bendito límite porque solo se conoce el que se da el que se dona entonces esto le da me parece un giro muy interesante un giro muy interesante a la iglesia un giro muy interesante a la vida de cada uno de nosotros y un giro muy interesante a la congregación a mi me parece este tiene que ser un tiempo en el que experimentamos con particular fuerza lo que significa darse lo que significa donarse entonces si uno quiere conocer bien bien el carisma por ejemplo de Nazaret que hay que hacer para conocer bien el carisma de Nazaret bueno hay lecturas hay oraciones hay recogimiento eso ayuda pero no llegaremos hasta el final sino cuando vivamos la donación en el darse para ser verdaderamente comunidad en el darse para ser verdaderamente hogar de Cristo ahí descubriremos el carisma el carisma no es una entelequia pura de nuestra mente el carisma es una hermosa realidad que se experimenta que se vive que se respira el carisma último punto en refrescar la mirada verdaderas y falsas misericordias de esto hay que hablar mucho pero bastante la propuesta la propuesta que yo hago es muy sencilla la falsa misericordia termina volviéndose complicidad la falsa misericordia se pone una capa que se llama tolerancia la falsa misericordia ama la ceguera la falsa misericordia no produce un bien real en el otro cual es la diferencia fundamental entre la verdadera y la falsa misericordia pues mira todo acto de misericordia empieza por ver aceptar y acoger ver la necesidad del otro aceptar que esa es su realidad y acogerlo así como es así empieza la misericordia pero el problema es que la falsa misericordia se queda ahí la verdadera misericordia da otros pasos que ya los vamos a mencionar entonces la falsa misericordia se queda en ver aceptar y acoger ese es mi primo que es alcohólico yo me doy yo me doy cuenta que es alcohólico lo acepto como alcohólico lo acojo como alcohólico que es si yo me quedo solo acogiendo al alcohólico entonces que tengo que hacer comprarle el traguito y esa es la falsa misericordia por eso se vuelve complicidad pero complicidad con un vestido de tolerancia con un vestido de mente amplia la verdadera misericordia no se queda en el acoger entran otros verbos cuáles iluminar acompañar orar y transformar esos son los siete verbos de la verdadera misericordia entonces fíjate que el problema de la falsa misericordia es que se queda a mitad de camino no es que esté mal sino que está incompleto ver aceptar y acoger son los tres verbos de la de toda misericordia pero la falsa misericordia se queda ahí y si yo me quedo solamente acogiendo al adúltero sabiendo que es adúltero pues entonces no le he hecho un verdadero bien la verdadera misericordia da otros pasos ilumina la realidad profunda de la persona iluminar acompaña no se dedica únicamente a denunciar lo que decía el Papa Francisco que fácil que sacar el dedo para acusar al otro no acompañar hacer camino con el otro ilumina acompaña ora ora porque nos damos cuenta que solo Dios tiene poder sobre el corazón humano y transforma entonces ¿cuáles son los verbos de la verdadera misericordia? esos son siete ver aceptar acoger iluminar acompañar orar y transformar esos son los siete verbos de la verdadera misericordia ¿y cuál es el problema con la falsa misericordia? que se queda con los tres primeros y si yo me quedo con los tres primeros en realidad solo estoy ¿qué? solo estoy siendo cómplice alcahueta hay que tener cuidado con eso porque en esto hay muchas manipulaciones y los medios de comunicación nos quieren presentar las cosas así si tú no aceptas el matrimonio gay ¿dónde está tu tolerancia? si tú no aceptas todo ese arco iris de opciones entonces ¿dónde está tu compasión? ¿dónde está tu cristianismo? y así como el Papa Francisco tiene cosas tan hermosas en sus gestos a veces no es tan preciso como uno quisiera en su lenguaje entonces la gente toma frases del Papa muchas veces sacándolas de contexto por ejemplo su famoso ¿quién soy yo para juzgar? sabiendo que cuando el Papa dijo eso había dicho antes si la persona está buscando con sinceridad la voluntad de Dios o sea está haciendo un camino pero la gente toma frasecitas así entonces dice no usted está peor que el Papa usted no es de la línea Francisco usted se quedó con Benedicto le van a decir y resulta que no tiene sentido poner a pelear unos Papas con otros entonces este tema es muy importante creo que en nuestra última charla lo vamos a desarrollar otro poquito sobre la práctica misma de la misericordia pero por ahora y para cerrar por última vez los siete verbos de la verdadera misericordia ver aceptar acoger que son los tres primeros básicos pero el problema es que la falsa misericordia se queda hasta ahí la verdadera misericordia sigue iluminar acompañar orar y transformar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén